Hola, en anteriores vídeos hemos hablado acerca de los tipos básicos en Visual Easy 2005 hemos hablado también un poco de cómo se declaraban las variables y los tipos, diferentes tipos que había hay números enteros, números fraccionales bien, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es un poco hablar acerca de las constantes como dice la propia palabra, pues una constante es una variable cuyo valor es inmutable a lo largo del programa es decir, que no va a cambiar de valor una vez que ésta sea asignada bien, las constantes en Visual Basic se definen de la siguiente forma agregamos el identificador const y ahora pues declaramos el tipo bien, vamos a asignarle un valor como hemos dicho, la constante es algo que una vez asignado el valor éste no va a cambiar durante la ejecución de un programa ¿por qué son importantes las constantes? bien, imaginaros la siguiente situación alguien quiere crear un programa, pues que lea los datos de, por ejemplo, 15 personas trabaje con esos datos de las 15 personas si después quiera mostrar por pantalla, pues para las 15 personas un resultado bien, como veis, pues he dicho bastantes veces 15 si alguien quisiera hacer eso, pues tendría que andar pasando ese dato por muchas partes del programa y se encontraría con un problema si alguien le pidiera, pues lo mismo, pero para 30 personas porque tendría que ir buscando en todos los sitios donde ha puesto ese margen y ir cambiándolo bien, pues las constantes nos resolverán este problema si yo, por ejemplo, definiera un bucle por ejemplo, aquí ya está 20 y quisiera realizar algún tipo de trabajo pues es lo que os comentaba antes pues si tuviera más partes como esta, donde yo explicitara pues hasta dónde quiero ir pues tendría que ir por todas y si este rango me cambiara en cambio si yo aquí, en vez de poner 20 pongo, por ejemplo, el número constante que es la constante que hemos definido pues el compilador lo que hará será pues una vez compilado el programa o mientras se está compilando pues sustituir este valor por lo que realmente vale la constante si más adelante nosotros, por ejemplo queremos cambiar el valor de esta constante pues simplemente lo cambiamos a la definición y cuando compilemos pues lo dicho el compilador sustituirá todas las apariciones de número constante por el valor que nosotros le hemos asignado o sea que es una cosa a tener en cuenta a la hora de realizar nuestras aplicaciones en Visual Basic porque nos podría sacar de más de un aprieto a la hora de cambiar ciertos parámetros del código hay que tener claro si lo que vamos a exponer como constante realmente va a ser una constante en el programa eso sí, no equivocarnos y pues tener claro en qué ocasiones podemos utilizar esto y las ventajas que nos va a dar bueno, en el siguiente vídeo vamos a hablar un poco acerca de los tipos enumerados que lo podremos definir como una agrupación de constantes y explicaremos un poco cómo se usan y cómo se definen